Mi pistola, no tiene seguro, se dispara sola Es de Barcelona, pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Mi pistola, no tiene seguro, se dispara sola Es de Barcelona, pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí, mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fuimos al garete, eh Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete, eh Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Baby, sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesado? A mi gata le gustó y ahora está juqueada Baja la ventana, pa' que el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana, la luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí, mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy wasabi, yo soy natural guabi-sabi Ella es como don, yo soy daddy Este aún te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Con mí yo afilado de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fui margarete Eh, tú eres el más que lo metes Tú sabes que esta noche no fui margarete Eh, tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Ey, yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesado? Guayando con mi gato, ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero en play Quien te nudo lo cumplir Si el de la no nos cruzas Harás que Dios se luzca Si el de la no nos cruzas Es que el mismo te asustó Está en Karola Ella no es seguidora Ella es la ola Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona Pero está en Karola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle Que el de la no nos cruzca Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesa? A mi gata le gustó y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica Spice y Wasabi Yo soy natural guabi-sabi Ella es como don, yo soy daddy Este un te paga tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Cormillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fuimos al garete Pero eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Pero eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesa? Guayando con mi gato Ya estoy enviciada La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primer hombre Quintena y yo lo tiene Cielo, no lo cruzás Harás que Dios se luzca Chica, no lo cruzás De este mismo te asustó Mi pistola No tiene seguro se dispara sola Este Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Mi pistola No tiene seguro se dispara sola Este Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Baby sígueme Vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesado? A mi gata le gustó Y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural guapo y sabi Ella es como don Yo soy daddy Este es un te paga Tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Colmillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Y somos inmortales Y tú sabes que esta noche No fuimos al garete Pero es el más que le metes Tú sabes que esta noche No fuimos al garete Pero es el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesado? Voy ando con mi gato Ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primer hombre Quien de nadie lo tiene Si el de vos no lo usas Harás que Dios se luzca Si el amor abuso Es que el mismo está asustado Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona Pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche No fui Margarete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche No fui Margarete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Baby sígueme Vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesado? A mi gata le gustó Y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Es que pica Spice y Wasabi Yo soy natural Guabi-sabi Ella es como don Yo soy daddy Este aún te paga Tú a la Ferrari Como tú y yo No hay iguales Conmigo afilado de metales Vampiros sonando Ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche No fui Margarete ¿Dónde jamás que le metes? Tú sabes que esta noche No fui Margarete Pero es la más que le metes ¿Dónde la noche está pesada? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesada? Guayando con mi gato Ya estoy enviciada La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero play Quintena y no hay que perder Cielo, no, 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 no Harás que Dios se alucine Chica, no, 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 no Es que el mismo te asustó Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona Pero está en Karola Ella no es seguidora Ella es la ola Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona Pero está en Karola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle El gran día Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche No fui Margarete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche No fui Margarete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme Vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesa? A mi gata le gustó Y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad De la maldad Nosotros tenemos Las calles prendidas Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural Guabi-sabi Ella es como don Yo soy daddy Este aún te paga Tú a la Ferrari Como tú y yo No hay iguales Colmillos afilados de metales Vampiros sonando Ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche No fui Margarete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche No fui Margarete Tú eres el más que le metes Donde la noche está pesada Yo con mi gato voy pa' allá Donde la noche está pesada Guayando con mi gato Ya estoy enviciada La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primer hombre Quien te mueve lo que me Si el dejo no lo cruzas Harás que Dios se lucre Si el amor abuso Es que el mismo está asustado Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona Pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona Pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle El gran día Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche No fui margarete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche No fui margarete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme Vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesa? A mi gata le gustó Y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural guapo y sabi Ella es como don Yo soy daddy Este es un tepaga Tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Colmillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Y somos inmortales Y tú sabes que esta noche No fui margarete Eh Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche No fui margarete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesa? Voy ando con mi gato Ya estoy enviciada La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primer hombre Quintena y no lo tuve Si el tiempo no lo cruza Harás que Dios se luzca Si el amor abuso Es que el mismo te asustó Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona Pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme Vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesa? A mi gato le gustó Y ahora está juqueada Bajo la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad, de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural guabi-sabi Ella es como don, yo soy daddy Este es un te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Cormillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesa? Voy ando con mi gato Ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primer hombre Quintena y no lo cuente Si el demonio no lo cruza Harás que Dios se busque Síganlo para buscar Ves que el mismo te asustó Mi pistola no tiene seguro se dispara sola Este Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fui Margaret T Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fui Margaret T Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesa? A mi gata le gustó y ahora está juquea Baja la ventana pa' que el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana La luna me escorta de la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural wabi-sabi Ella es como don, yo soy daddy Este es un te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Colmillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fui Margaret T Eh, tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fui Margaret T Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesa? Guayando con mi gato, ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primer hombre Quintena yo lo tuve Si el tiempo no lo cruza Harás que Dios el lugar Síganlo para buscar Es que el mismo te asustó Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona Pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona Pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche Nos fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche Nos fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme Vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesa? A mi gata le gustó Y ahora está juquea Bajo la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos La calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural Wabi-sabi Ella es como don Yo soy daddy Este es un te paga Tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Cormillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche No fuimos al garete Eh Pero es el más que le metes Tú sabes que esta noche No fuimos al garete Pero es el más que le metes Donde la noche está pesa Ey Yo con mi gato voy pa' allá Donde la noche está pesa Voy ando con mi gato Ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primer hombre Quien de nuevo lo cumple Si el de nuevo no lo usas Para que Dios se busque Si el amor abusas Es que el mismo te asustó Mi nena cerca de mi Mi nena cerca de mi Mi nena cerca de mi Si el de nuevo no lo suena Lo que te asustó Mi nena cerca de mi OEJO Nosotros tenemos las calles prendidas Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural guabi-sabi Ella es como don, yo soy daddy Este es un te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Cormillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fuimos al garete Eh, tú eres el más que la metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesada? Ey, yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesada? Voy ando con mi gato, ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero play Quintena y lo lo cuide Cielo, no lo usas Harás que Dios el lugar Sigan a la marabuzas Es que el mismo te asustó Mi pistola no tiene seguro Se dispara sola Este Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Eh, tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Eh, tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesada? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesada? A mi gata le gustó y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana La luna me escorta de la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural wabi-sabi Ella es como don, yo soy daddy Este es un te paga tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Cormillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fuimos al garete Eh, tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Eh, tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesada? Ey, yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesada? Guayando con mi gato, ya estoy enviciada La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero play Que el tiempo no hay que perder Cielo, no la luzes Harás que Dios se alucine Síganlo, no la luzes Es que el mismo te asustó Mi pistola no tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona pero está en Carolina Ella no es seguidora Ella no es seguidora Ella es la ola Mi pistola no tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona pero está en Carolina Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fui Margarete Eh, tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fui Margarete Eh, tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesada? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesada? A mi gato le gustó y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural wabi-sabi Ella es como don, yo soy daddy Este es un te paga tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Cormillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fui Margarete Eh, tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fui Margarete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesada? Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesada? Bailando con mi gato ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primer hombre Quintena y no hay que perder Si al de la no la luzes Harás que Dios se alucine Si al de la no la luzes Harás que Dios se alucine Si al de la no la luzes Mi pistola no tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesada? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesada? A mi gata le gustó y ahora está juqueada Baja la ventana pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta de la oscuridad, de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural wabi-sabi Ella es comodón, yo soy daddy Este aún te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Cormillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fui morgarete Eh, tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fui morgarete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesada? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesada? Guayando con mi gato, ya estoy enviciado Guayando con mi gato, ya estoy enviciado Guayando con mi gato, ya estoy enviciado Quintena y no lo cuente Cielo y no lo cruza Harás que Dios se luzca Llega la marabusa Es que el mismo está asustado Mi pistola No tiene seguro se dispara sola Es de Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Mi pistola No tiene seguro se dispara sola Es de Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fui morgarete Eh, tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesa? A mi gata le gustó y ahora está huquea Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos Los espíritus malos espantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad, de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural wabi-sabi Ella es comodón, yo soy daddy Este hún te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Colmillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fui morgarete Eh, tú eres la más que la mete Tú sabes que esta noche no fui morgarete Tú eres la más que le mete ¿Dónde la noche está pesa? Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesa? Voy ando con mi gato, ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero rey Quintena y no lo tome Si alegro no lo cruzas Harás que Dios se luzca Si ganó por la puta Es que el mismo está asustado Se golpes Mi pistola Mi pistola No tiene seguro se dispara sola Es de Barcelona Pero esta en carola Y ella no es seguadora Ella es... La hola Mi pistola no tiene seguro, se dispara sola Es de Barcelona pero está en carola Ella no es seguidora, ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesa? A mi gata le gustó y ahora está juqueada Baja la ventana, pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta de la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía El que pica spicy wasabi Yo soy natural, guabi-sabi Ella es comodón, yo soy daddy Este hombre te paga tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Con mí yo afilado de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fui margareté Eh, tú eres el más que la meté Tú sabes que esta noche no fui margareté Tú eres el más que le meté ¿Dónde la noche está pesada? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesada? Guayando con mi gato, ya estoy enviciada La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero play Quintena y uno lo cumple Cielo y uno lo cumple A la que Dios se luzca Cielo y uno lo cumple Es que el mismo te asustó Mi píndola No tiene seguridad Paz, la sola Es de Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Mi píndola No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella no es seguidora, ella es la ola Lo que es la que le mete ¿Dónde la noche está pesada? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesada? A mi gato le gustó y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Lo despido y tu mano se planta Todos los fines de semana La luna me escorta La luna me escorta De la oscuridad De la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural guabi-sabi Ella es comodón, yo soy daddy Este es un te paga tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Cormillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fui margarte Teores al más que la metes Tú sabes que esta noche no fui muy carete Teores al más que la metes ¿Dónde la noche está pesa? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesa? Guayando con mi gato Ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero rey Quintena y no lo tome Si el de vos no lo cruzas Harás que Dios se luzca Si el amor abusa Es que el mismo te asustó Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Este Barcelona Pero está en carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche No fui margarete Tú eres el más que la metes Tú sabes que esta noche No fui margarete Tú eres el más que la metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme Vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesa? A mi gata le gustó Y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad De la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural guabi-sabi Ella es como don Yo soy daddy Este es un te paga Tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Conmigo afilado de metales Vampiros sonando ahora Pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche No fui margarete Tú eres el más que la metes Tú sabes que esta noche No fui margarete Tú eres el más que la metes Donde la noche está pesada Yo con mi gato voy pa' allá Donde la noche está pesada Guayando con mi gato Ya estoy enviciada La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero play Quintena y no lo tendré Cielo, no lo cruces Harás que Dios se lucre Llega a los maravusos Es que el mismo te asustó Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona No está en Karola Ya no es seguidora Ella es la ola Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona Pero está en Karola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos La calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche No fui margarete Tú eres el más que la metes Tú sabes que esta noche No fui margarete Tú eres el más que la metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme Vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesa? A mi gata le gustó Y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad De la maldad Nosotros tenemos La calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural Guabi-sabi Ella es comodón Yo soy daddy Este hombre te paga Tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Conmigo afilado de metales Vampiros sonando ahora Pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche No fui margarete Tú eres el más que la metes Tú sabes que esta noche No fui margarete Tú eres el más que la metes ¿Dónde la noche está pesada? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesada? Guayando con mi gato Ya estoy enviciada La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero rey Quintena y no lo cumple Si el de vos no lo cruces Harás que Dios se luzca Si el amor abuso Es que el mismo te asustó Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Este Barcelona Pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle En gran día Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche No fui Margarete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche No fui Margarete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesada? Baby sígueme Vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesada? A mi gata le gustó Y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Es que pica Spice y Wasabi Yo soy natural, guabi, sabi Ella es como don, yo soy daddy Este aún te paga tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Colmillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche No fui Margarete Eres el más que le metes Tú sabes que esta noche No fui Margarete Eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesada? Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesada? Guayando con mi gato Yo estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero rey Quien te muere lo tuve Si el de no no lo usas Harás que Dios se busque Si el amor abuso Deja que el mismo te asustó Mi pistola No tiene seguro se dispara sola Este Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Mi pistola No tiene seguro se dispara sola Este Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche No fui Margarete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche No fui Margarete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Baby sígueme Vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesado? A mi gata le gustó Y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica Spice y Wasabi Yo soy natural, guapo y sabi Ella es como don, yo soy daddy Este aún te paga tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Cormillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Y somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fui Margarete Eh, pero eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fui Margarete Pero eres el más que le metes Donde la noche está pesada Yo con mi gato voy pa' allá Donde la noche está pesada Voy ando con mi gato Y estoy enviciada La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero rey Quien de nuevo lo cumple Si ha llegado Quien de nuevo lo cumple Quien de nuevo lo cumple Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.